muy buenas a todos en el vídeo de hoy os enseño a cómo proteger o presentar o incluso conservar mejor del tiempo algunas piezas delicadas que tenemos en la colección en este caso yo tengo esta bandeja de minerales de discloisita vale que son estos son descloicitas de muy buena calidad porque son cristales muy 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 buenos pero están presentados de esta forma yo los he conseguido de esta forma y como podéis ver ya se van estropeando la matriz donde viene la descloisita es limonita entonces esto se estropea y se desdiva rápido esto es una arena que se parte rápido entonces podemos coger esta pieza y guardarla en la colección tal cual o cambiarla a otro sitio y protegerla incluso darle una presentación mejor que es una forma de darle valor porque muchas veces tenemos este tipo de piezas en los cajones o en cualquier sitio o incluso en la colección y no le damos tanto valor que cuando se presenta bien entonces qué vamos a hacer fácil yo tengo esta caja de excloisita la voy a ir despegando de estas cajitas voy a ir despegando todas estas piezas veis aquí otra que se va estropeando a ver si enfoca bien vale la voy a despegar todas yo ya aquí he ido adelantando el trabajo y hay algunas despegadas e incluso veis hay algunas que se va rompiendo y se asentó así tope que vamos a hacer con ella fácil os lo explico vamos a coger estas urnas estas urnas se compran por internet o en ferias de minerales que hay muchísimas en todo el mundo y son fáciles y son muy baratas vale son urnas de plástico transparente con base blanca vale las hay de base blanca base negra vale hay que tienen esto el filito de la base más ancho o si hay una base más ancha vale yo uso ésta está de 6 x 4 y éstas de 4 x 3 con 8 4 x 4 una cosa así vale estas urnas y tengo ya algunas abiertas veis se abren entonces qué vamos a hacer vamos a coger la pieza que queramos vamos a poner por ejemplo esta la pieza que queramos esta de cruzita queremos protegerla del tiempo queremos protegerla de los golpes queremos protegerla del polvo que no enfoca vale y la vamos a pegar aquí en nuestra base vale aquí la vamos a pegar y ahora os explico cómo la pegaríamos ahí bien presentada y su tapadera y quedaría así después por debajo aquí la base blanca podéis escribir el mineral la procedencia o los datos que queráis o simplemente hacer una tarjetita y añadirlas dentro de la cajita vale esto quedaría así vale para que tengáis una idea cómo se pega eso ahí pues fácil yo uso esto esto es una masilla de póster de pegar carteles se llama aquí se llama blu tac vale es masilla es un chicle esto hacemos una pelotita vamos a hacer el ejemplo con esta por ejemplo a ver si puedo abrirlo con una mano ahora lo he conseguido vale tenemos aquí nuestra pieza haríamos una pelotita más chiquitita la pegaríamos aquí cogeríamos nuestra de cruzita con mucho guidadini y la pegamos ahí vale quitamos la carnilla y tal y tal cual así quedas veis hay una buenísima diferencia entre tenerla así que se llenan de polvo y se estropean y se van deteriorando poco a poco tenerlas así o tenerlas así la protegemos del polvo sobre todo porque esto es un mineral que en el momento que se llene de polvo yo lo tengo metido en una vitrina pero mi vitrina por muy cerrada que yo quiero que sea siempre entra polvo o siempre la tengo que abrir para meter cosas nuevas y entra polvo entonces esto se acaba ensuciando y hasta en matriz de arena no tengo forma ninguna de limpiarla entonces si yo la meto aquí la presento en la colección muchísimo mejor y encima evito que le entre el polvo si le entra polvo la unita la limpio y punto pero la piedra siempre está protegida vale y hay por aquí abajo puedo escribir los datos que yo considere o hacer alguna etiqueta y me de la adentro vale esto quedaría así ahora os enseño algunas que yo he ido adelantando y he ido preparando voy a quitar esto de aquí tengo un montón yo lo suelo comprar de 200 en 200 solo comprar 200 de estas y 200 pequeñitas cuando veo que me van quedando 30 40 pues vuelvo a comprar se pueden comprar por internet o en cualquier feria de minerales que hay muchísimas ferias en todo el mundo y son muy fáciles y además son muy muy moratas vale mira esta es la caja de cruisita a ver si hago luz hay aquí la podéis ver y yo he cogido algunas piezas ya le ha ido presentando en urnas veis tiene su trabajo pero vamos le echamos un ratito y ya está y ganamos mucho 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 con la pieza mira esta por ejemplo es una pasada por delante y por detrás son piedras muy buenas tienen muchísima calidad pero al tenerlas así en cajitas de cartón tirada pues no se le da ni el valor ni la estética y muchas veces las vemos y no me llama la atención no te llama la atención porque no está así porque no está bien presentada vale incluso yo cuando envío algún imaginaros que yo tengo que enviarlo por correo vale alguna persona algún amigo le tengo que enviar una pieza de ésta pues simplemente la dejo dentro de esta urna le meto algodón las abro le la relleno de algodón por dentro la cierro y ya después en una caja y con toda la protección que se merece pero aquí dentro mismo ya esto evita que se parta la pieza la llenamos de algodón y ella con esto se puede enviar tal cual vale entonces vienen de lujo para hacer eso yo aquí tengo mis códigos mis códigos de colección y tal vale fijaron esta como queda vamos a ver otras por ejemplo mirad esta que chulada la puedo tener en colección sistemática metida en un cajón la colección sistemática es tenerlas normalmente se tiene en cajonera y puedo tenerlas en la vitrina yo si la tengo que meter en la vitrina este material que es bastante delicado lo metería así dentro de la urna lo metería dentro de mi vitrina así así sería una forma un extra de protegerla del polvo que sé que como le entre polvo y tal como se ensucia mucho no tengo forma de limpiarlo entonces esta sería mi forma de protegerla vale estas son las piezas grandes y aquí vamos a poner por ejemplo una pieza pequeñita mira como brilla y como luce la unita tiene mucha mierda porque la estoy tocando con las manos pero eso se limpia y fácil fijaros tan sencillo como esto comprar una de plástico son unas muy 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 gratas dependiendo de la compra y depende de la cantidad pues suelen estar entre 20 céntimos 40 céntimos una cosa así entonces fijaros la cajita que tengo yo por aquí aquí me queda mucho trabajo por aquí fijaros aquí piezas muy muy buenas y todas estas las que están en cajita no luce igual ¿verdad? la vemos así la vemos a la urna y dice tú son bonitas, sabemos que son buenas pero sin embargo no lucen igual y encima así las tenemos expuestas a cualquier golpe a cualquier tipo, simplemente que se exterioran se estropean y se van cayendo poquito a poco entonces no lucen igual así que así pues listo entonces todo lo que tengáis material delicado que se pueda estropear lo quitáis, si lo tenéis en estas cajitas lo quitáis si lo tenéis suelto en un cajón tirado de cualquier forma lo quitáis, lo despegáis como estas piezas lo despegáis y lo metéis aquí mejor presentado le damos la importancia que tiene a la pieza que tenemos y nos aseguramos de que no se va a estropear ¿vale? a menos que hagamos maraca con esto que tampoco se debe de caer pero está muchísimo mejor ¿vale? y para pegarlo usamos esto la masilla Blu-Tac masilla de poste ¿vale? aquí se llama Blu-Tac pero no sé cómo se llama en otro sitio pero esto es masilla de poste de pegar cartelería ¿vale? hacéis bolitas del tamaño que queráis que necesitéis y ya está lo pegáis en vuestra cajita y listo y pegáis la pieza ¿vale? pues listo en principio creo que no me dejo nada y es fácil sencillo es un truquito que os puede salvar el pellejo de que la pieza se estropee y tengáis que comprar otra o que llegue un momento en el que se ensucie tanto que no haya forma de limpiarla ¿vale? os recuerdo que esto estas son piezas delicadas que viene bien meterlas aquí pero también se pueden meter aquí piezas que no sean delicadas simplemente porque queráis meterlas en vuestra colección así dándole una presentación mejor también la gente de sistemática la gente que colecciona sistemática la mete aquí para guardarla en cajonera así se protege y así las tiene etiquetadas por aquí abajo le pone aquí todos los datos que necesite o simplemente una pieza que tengáis muy muy buena no se va a estropear pero le queráis dar un toque de caché ¿no? un poquito de lujo de presentación de rollo simplemente la podéis meter aquí también que no tiene que ser solo para piezas delicadas yo la uso principalmente para piezas delicadas porque sé que después para limpiar y todo es una pesadilla entonces yo las uso así pero aquí podéis meter y darle presentación y estética a la pieza que queráis a la pieza que consideréis que aquí dentro luciría muchísimo más ¿vale? entonces pues listo usadlo para lo que queráis este es mi truquito este es mi consejo ¿vale? mira aquí mira como quedan de guays ¿vale? en su bombita y mira como quedan aquí de campechaneo ¿vale? no hay colo ¿vale? pues ya está en el siguiente vídeo os explicaré cómo usar las mismas piezas o piezas mejores que no haya falta que no haga falta protegerlas tanto como presentarlas en peanas de metraquilato y cómo darle un toque de estética en nuestra colección haremos peanas de metraquilato y haremos cartelería cartelitos para colocarlo delante de la peana con la información de la piedra ¿vale? pero eso en el siguiente vídeo así que aquí os dejo ¡chao, chao!